Bellas de aquí en el estado de Morelos, somos la consentida 97.3 en Los Ángeles, California y tengo también a otra bella dama que esta tarde, bueno pues se está representando ¿A quién representas? Al estado de Morelos Al estado de Morelos, bueno, ¿tu nombre? Mayra Mayra, aquí tenemos a Mayra y bueno ella les va a hablar un poquito de lo que se está celebrando principalmente en Cuernavaca, Morelos, adelante Mayra Estamos celebrando la llegada de la primavera y que más con este hermoso destino, hermosas chicas y esta hermosa gente Bueno, algo que le querías decir a toda nuestra gente que se encuentra en Los Ángeles, California con una invitación especial porque sabemos que en Los Ángeles hay mucha gente del estado de Morelos Claro que sí, que nos vengan a visitar, tenemos un clima hermoso y como pueden ver aquí ustedes tenemos una gente hermosa y este evento nada más es una representación de lo que nosotros somos Efectivamente, gracias Mayra, te lo agradecemos, somos la consentida 97.3 y a nombre de todo nuestro staff deseamos, bueno, que te sigas divirtiendo y sobre todo que la sigas pasando bien Gracias, igualmente Gracias Mayra